No sé por qué tengo la leve sospecha de que este juego sí está bueno, de que este juego no es una mierda de copia de Minecraft Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia se necesita sin querer, por si quieres Pa palmita turururu, pa palmita turururu ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy les traigo un video en el cual tenía muchas ganas de grabar un video que tengo hace tiempo pensado y que sinceramente ya quería subirlo al canal Como ustedes sabrán subimos varios videos de Minecraft para celulares, las copias, aplicaciones buenas, aplicaciones malas, aplicaciones que sinceramente hicieron un copy paste de Minecraft El día de hoy les traigo un top de las peores copias de Minecraft para celulares Como ustedes sabrán en la Play Store está repleto pero repleto de juegos que se parecen a Minecraft Pero básicamente el 90% de estas aplicaciones son aplicaciones basuras, aplicaciones que básicamente lo único que quieren es monetizar Llenar la aplicación de publicidad para que ellos puedan ganar dinerito del rico Pero el día de hoy el Dios Palmita les viene a demostrar cuáles son esos peores juegos que hay en la Play Store También recuerden que van a tener mi Instagram en la descripción de este video Y que mejor empezar con esta joyita llamada Survival Craft Demo Tan solo con ver al personaje te das cuenta que esto es una mala, mala copia de Minecraft Y los desarrolladores dijeron Si pudimos crear un juego copiándonos de Minecraft Con más de 50 millones de descarga ¿Por qué no? Crear una segunda parte de este juego Y venderlo a 3 dólares con 88 ¿Eh? 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 Buenas, que turta, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va a ser una mala copia de Minecraft si ni siquiera deja abrir la aplicación? Y según por lo que veo no soy el único el que la aplicación le da mal Porque según una opinión negativa de este usuario dice Odio esta aplicación, es una porquería de juego No carga la partida Tuve que eliminar varios juegos para descargar esta basura No instalen esta basura Oh, love Storycraft, simulador de citas para niñas Claro, claro, porque un chico no puede jugar esta aplicación Por eso es rosado, porque el rosado es para niñas 2019, alerta, alerta, 2019 Yo este juego no lo puedo jugar Porque soy un hombre, un macho de verdad Hija, venga, juegue usted Hola, me llamo Carla Hoy voy a jugar un juego de citas para niñas Y como soy una niña ¡Lo puedo jugar! Do you want to try and change your person Mentira, gente, no sé hablar inglés Trolleado, puto Eh, ¿qué es esto? Hay un tutorial, me cago en los tutoriales de mierda Ok, tengo que comprar una rosa Crear Placa, placa Ah, tengo que enamorar a este chico Para, para, para Por lo que tengo entendido Según el mini tutorial que me acaba de aparecer del juego Tengo que enamorar a este muchachote A este hombre tan guapo y tan sexy Acá como están viendo Hay una barra Que esta barra, eh No, ¿qué es esto? Y me aparece una publicidad otra vez No, amigos 30 segundos de publicidad Es que me quiero matar, hermano Ah, hasta me puedo mover Juanito Juanito, seguime A ver, Juanito Venga para acá Ah, si me sigue Si me sigue, Juanito Oh, oh, acá hay alguien jugando ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Le estará pidiendo un casamiento? Señor, se le ven los pechos Acá hay un bar A ver, ¿puedo tocar en el bar? Acá, acá, acá Oh, va Tom Sí Dale Dímelo, papi Dímelo Sí Boom Esa Boom Boom Ahí va más rápido Vamos, vamos Ahora sí Se viene lo bueno Se viene lo bueno Boom Boom, boom Boom, boom Oh, más rápido ¡Acción turbo! ¡Acción turbo! No Perdí Juanito ¿Dónde está Juanito? ¿Juanito? Juanito, ¿dónde te metiste? Juanito, ¿dónde estás? No, no sé cuál es Juanito Señora Uy, puedo enamorar a esta chica A ver Enamorar Puedo enamorar a una chica siendo una chica Oh, me convertí en chico Hay que darle regalos para que esta señorita esté contenta Para nada interesada, eh Para nada materialista Para nada Uy, uy, uy Quiero saber qué pasa cuando esta barra se llena Sí, enamorate de mí Enamorate de mí Ahí está, ahí está, ahí está Se llenó ¡Ah! ¡Le vamos a casar! ¡Ah! ¡Le propuse casamiento! ¡Ay, no! No puedo creer El mejor día de mi vida Creí que eso nunca iba a pasar Mira, mira, mira Ahora hay un anillo en vez de un corazón Básicamente te enseña Que le tenés que dar regalos A las personas que amás Para que se enamore de vos Para que se quede contigo ¡Y no es así! Si la invitas a jugar a Minecraft También se va a quedar con vos Confirmado Juego recomendado para ti Simulador de rata ¿Qué me quieren decir? ¿Eh? ¡Están diciendo que soy una rata! Esto no tiene nada que ver con Minecraft Pero... Men, literal De verdad Hay un simulador de rata, men ¡Mirá, mirá! Lo corre el gatito ¡Oh, le está pidiendo Casi mento a la rata, men! Yo quiero que una rata Me pida casamiento 10.000 likes Y subo un video Jugando al simulador de rata A mí se me hace Que eres marica Skyland Si ya no era suficiente Los 150.000 millones De youtubers Que comenzaron a subir Skyblocks En su canal Ahora tenemos Una aplicación de Skyblocks En 2D Amigo, ¿qué es esto? What the fuck No sé por qué Tengo la leve sospecha De que este juego Si está bueno De que este juego No es una mierda De copia de Minecraft Pero bueno No hay mejor manera De saber si este juego Es bueno O es malo Si no, jugándolo Así que vamos a jugarlo A ver ¡Oh! Hasta tiene música Genial A tu casa Calidad Normal Fantastic ¿Para qué quiero un Fantastic? Men Si es una mierda de juego A ver Ay Dios ¿Qué es esto? ¿Y cuál es el básico? A ver ¡Oh! ¿Qué le pasó? A ver el Fantastic de nuevo ¡Oh! Se cambia Men Se cambia Ok ¡Oh! Miren cómo se mueve A ver Vamos a abrir el inventario Podemos craftear un montón de cositas Genial Bueno Vamos a comenzar con esto Vamos a agarrar maderita No amigo Este juego está bueno Típico el video se llama Las peores copias de Minecraft para celulares Y jugamos un Skyblock Que la verdad que se ve Se ve bueno Se ve Se ve interesante ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Muera cerdo! ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego con el hacha? ¿Cómo le pego con el...? Le quiero pegar con el hacha Se está volviendo salvaje ¿Cómo pongo madera gente? ¿Cómo pongo? ¡Ah! Voy a poner madera así Tierrita por acá Genial Bueno Al parecer si es una copia de mierda Porque Como que no hay muchos materiales ¿No? Como que no hay demasiada cosa que hacer en este juego Ahora vamos a agarrar lo que tendría que ser Un poquito de bloques Para poder hacer puente Y ver si encontramos Más islas Más cosas que hacer Porque la verdad que Encontramos solamente un arbolito Y nada más eh Ahora que lo pienso Puedo Muy bien Sí, 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 sí Sí ¡Poner la publicidad! ¡Ponerla! ¡Ponerla! ¡No! ¿What? ¡Me muero! ¡Qué estafa, man! Me apareció la publicidad Y de la nada me morí Ah, puedo hacer zoom Mirá, mirá, mirá ¿Puedo alejar? ¡No! ¡Adiós! Y me puedo acercar también Bueno, alejándome un poco Me doy cuenta de que No se puede hacer nada Mirá No hay otras islas No hay nada Adiós mundo cruel Bueno amigos Antes de finalizar con este video Les quiero dar la información De que estoy por crear La serie de Lucky Craft Hardcore Pero va a ser una serie Hardcore Al ser Hardcore Solamente van a tener Una vida Una oportunidad Dentro de la serie Si mueren Ya no van a poder Volver a participar más Ya no van a poder Volver a entrar al servidor Así que nada compañeros Les voy a dejar Este tweet Abajo en la descripción Por si quieren participar Solamente le tienen que dar Retweet Y ya van a tener Posibilidad de participar En la serie ¿Ok? También les voy a dejar En la descripción El Twitter oficial De Lucky Craft Que es este Para que se enteren En toda la información Sobre la serie Y acá en este Twitter También voy a dar Los nombres De los participantes De la gente Que va a estar Dentro de la serie Así que nada gente Les recomiendo mucho Que sigan este Twitter Que va a ser muy importante Para ustedes Pero bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Compañeros Ya saben que si el video les gustó No se olviden De suscribirse al canal Activar la campanita Y dejar un buen like En este video Por si quieren Una segunda parte De las peores copias De Minecraft Para celulares Si ustedes conocen Alguna copia de Minecraft Para celulares Que sea muy mala Que sea muy chafa Que sea horrible Me gustaría Me gustaría que me dejaran El nombre Abajo En la descripción Para traerla En una segunda parte En este video Pero bueno chicos Cuídense Nos vemos En la próxima ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Una youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Va a dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Va a dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal